Música Un saludo a todos los estudiantes de décimo grado y de primer año de la enseñanza técnica y profesional, así como los profesores y familiares que nos acompañan. Bueno, hoy nuestra clase será de ejercicios variados, igual que el anterior, ya se lo había anunciado, donde trabajaremos a partir de las dificultades que ustedes han presentado en el repasador virtual y las otras fías de comunicación, vamos a trabajar esos contenidos y en esos contenidos vamos a tratar de orientarles cómo deben hacer, cómo deben proceder para que no tengan más dificultades. Sin más, vamos a comenzar. Bueno, primeramente vamos a ver todo lo que hoy, lo que vamos a tratar en esta clase. ¿Verdad? Dominio de definición y cero de expresiones algebraicas, porque todavía tienen dificultades en ello. Ecuaciones modulares, funciones cúbicas de proporcionalidad inversa y modular. Ecuaciones trigonométricas y aplicaciones de la trigonometría a las relaciones de triángulos en ejercicios y problemas. Aquí tenemos el primer ejercicio, como pueden ver, son expresiones algebraicas y en ello vamos a seleccionar cuál es la respuesta correcta. Es importante que tengan en cuenta siempre el enunciado. Me dicen, coloco una cruz en la respuesta correcta. Bien, tienen un pequeño tiempo para copiar. Gracias. 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 Bien, fíjense que se trata del dominio de definición de la expresión MX. ¿En qué tenemos que fijarnos? Que MX es una expresión algebraica, es un cosien. Luego, si vamos a analizar el dominio, no hay otra operación que pueda afectar esa expresión. Vamos a atender al denominador de la expresión, el cual debemos de factorizar. Ahí nos dan varias opciones. Entonces, vamos primero a descomponer el denominador para determinar los ceros del denominador. Observen que es un trinomio bien conocido, pero que llamo la atención porque muchas veces no aplicamos bien los productos en los cuales tenemos que descomponer ese trinomio. En este caso sería X más 3 por X más 2, porque multiplicados dan 6 sumado 5. Luego, los ceros de este denominador serían cuando cada uno de estos factores tome valor 0. X más 3 igual 0, por tanto, el primer cero sería menos 3. Y aquí, X más 2 igual 0. Luego, el otro cero sería menos 2. ¿Cuál es la respuesta correcta entonces en el ejercicio? Efectivamente, el dominio de definición de esta expresión son las X dependencias reales con X diferente de 2 o X diferente de menos 3. Es uno de esos dos valores. Bien, continuamos con otro ejercicio. Pienso que, con otro inciso, pienso que hayan podido perfectamente, bueno, ver el procedimiento de solución. Lo más importante, como tengo una fracción, debo analizar los ceros del denominador. Vamos a ver el otro inciso. En este otro inciso me dice la expresión MX se anula para. ¿Qué quiere decir que la expresión se anula y cuándo se anula una expresión fraccionaria? Bueno, se anula si el numerador se hace 0, cuando este se hace 0. Pero, ahí llevamos la atención. Primero vamos a copiar esta expresión y su enunciado. Breve tiempo para que puedan copiar. Bien, vamos a ver cómo procede. Ya los ceros del denominador, lo habíamos hecho en el inciso anterior, por eso lo tenemos ahí. ¿Por qué el del denominador? Bueno, porque para que se anule esa fracción tienen que ser los valores que anulan al numerador y no al denominador. Ya sabemos que los ceros del denominador son menos 3 y menos 2. Vamos a ver qué ocurre con el numerador. Cero del numerador, ahí factorizamos. Factorizamos, factor común, recuerden que es lo primero que tenemos que hacer para factorizar. Y obtenemos el producto X que multiplica a X más 3, igual 0. ¿Cuándo ese producto se hace 0? Bueno, cuando la X sea 0 o cuando la X sea menos 3. Como están pudiendo observar, el menos 3 coincide en el numerador y en el denominador. Luego, no puede ser 0 de la expresión. El 0 de la expresión efectivamente es X igual 0. Breve tiempo para que puedan copiar. Bien, vamos a continuar entonces. Ahora se trata de buscar para qué valores está definida la expresión raíz cuadrada de B en X. Tenemos de nuevo las opciones, pero vamos a analizar la raíz cuadrada. Es decir, una raíz con índice par para que esté definida qué condición tiene que cumplir. Tiene que ser erradicando mayor o igual que 0. Recuerden que es una fracción. Luego, vamos a analizar los ceros del numerador. Sería 2 menos X igual 0. Por tanto, al despejar X obtenemos X igual 2. Y los ceros del denominador, que sería X igual a menos 4. En este caso, cada uno tiene un solo cero. Ponemos de manera general ceros porque, bueno, no sabemos cuántos tienen. ¿Para qué? Para hacer el análisis de signos. Recuerden que siempre que estemos en presencia de una inequación fraccionaria, debemos hacer el análisis de signos en la recta numérica. Y ahí tenemos la recta. Vamos a ubicar los ceros por orden lógico, ¿verdad? Menos 4 y 2. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que no puede tomar el valor menos 4 porque está en el denominador. Pero sí, el 2, como me dice mayor o igual, sí incluyo el 2. Y ahora, de derecha a izquierda, los signos. Vuelvo a llamar la atención en el numerador. Observen que la X es negativa. Por tanto, debemos empezar con el signo menos. De derecha a izquierda. Y como me están preguntando cuándo esa expresión algebraica es positiva, la respuesta, lógicamente, va a estar en el intervalo. ¿Qué dice la X de potencia de los reales? Tal es que las X son mayores que menos 4 sin incluir y menor o igual que 2. Les doy un tiempo para que puedan copiar. ¡Gracias! ¡Gracias! Fíjense, en este ejercicio hay quienes, y está correcto, multiplica la inequación por menos 1 y, por tanto, cambia. Y todas las pendientes de las funciones asociadas que están en el cociente, pues son positivas y, por tanto, empezarían con signo más. De no hacerlo así, como en este caso, reconocemos que la pendiente de una de las funciones es negativa y, por tanto, comenzamos con signo menos. Les propongo ahora otro ejercicio. Observen este ejercicio. Dice, clasifica las proposiciones siguientes en verdaderas o falsas y fundamenta tu selección, tu selección, cualquiera sea la selección, verdadera o falsa. Entonces, pueden ir copiando junto conmigo, ¿verdad?, para ir ganando en tiempo. La función F definida de R menos 1 por la ecuación F en X igual a 1 sobre X menos 1 es decreciente para X mayor que 1. Pueden ir pensando, ¿verdad?, qué tipo de función en la que estamos presentes es la función de proporcionalidad inversa, además. Pero debemos de reconocer que 1 va a ser su asíntota vertical. Luego, me dicen que es verdadera porque la función es decreciente para los valores del dominio que se encuentran a la derecha y a la izquierda de la asíntota vertical. Vamos a continuar. Vamos a ver el otro inciso. El inciso B. Dice, el conjunto imagen de la función G definida en R por la ecuación, ahí está, es Y que pertenece a los reales, Y mayor e igual que menos 1. ¿Qué piensan ustedes? Es una función pública, deben de representarse también mentalmente porque eso nos ayuda a la función. Vamos a ver cuál es la respuesta. Es falsa. Porque el conjunto imagen de la función es el conjunto de los números reales, no hay restricciones, pero además tiene su reflejo en el eje de las Y completo. No hay problemas. Podemos continuar. Vamos a ver el otro inciso. El inciso C y el inciso D. Dice, la función de la ecuación Y es igual a 4 menos 6X interseca al eje de las ordenadas en el punto 0,0 menos 4. Recuerden que el eje de las ordenadas corresponde al eje de las Y. Y el otro inciso, el valor mínimo de la función H definida en R por la ecuación H en X igual a módulo de X más 2 más 1 es Y igual a 1. Le doy un pequeño tiempo para que puedan copiar el enunciado y pensando en la respuesta. ¡Suscríbete al canal! Bien, espero que hayan pensado en la respuesta. Vamos a ver entonces el inciso Y, dice que es falsa, porque el punto de intersección del gráfico de una función lineal de esta forma está dado por el par 0,n y n en esa función que nos dan, fíjense que es 4, por tanto en este caso sería 0,4. No 0, menos 4. Vamos a ver ahora entonces el inciso D. En este caso es verdadera porque la ecuación se conoce que el gráfico de la función se ha trasladado una unidad en sentido positivo en el eje de las Y. Por tanto, es correcta. Su valor mínimo es 1. Les doy un pequeño tiempo para que puedan redactar estas dos respuestas si no la tuvieron correcta, para continuar. Música Fíjense que hemos visto. Un ejercicio de funciones que es uno de los contenidos que ustedes tienen dificultad, pero me parece que con estos incisos que hemos hecho les ayuda a trabajar en él, pero vamos a continuar, les propongo un nuevo ejercicio. Aquí tenemos un nuevo ejercicio, les voy a dar un breve tiempo para que puedan copiarlo, y después entonces negaremos en él. Música 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 Bueno, espero que hayan podido terminar de copiar. De todos modos voy a leer el ejercicio, dice para una persona que camina X kilómetros por hora, El consumo de oxígeno en mililitros por minuto está dado por la ecuación F en X igual a 5 tercios de X al cuadrado más 5 tercios de X más 10. Entonces, reconocemos que es una función cuadrática, nos dice ahora la pregunta, una de las preguntas. ¿Qué sucede con el consumo de oxígeno para esta persona cuando ha recorrido 3 kilómetros? ¿Qué fundamentación matemática puedes dar al respecto? Fíjense primero, es bueno que ustedes reconozcan el tipo de función, porque deben saber sus propiedades. Aquí lo que vamos a hacer es aplicar las propiedades de la función cuadrática. Pero bueno, tienen dos incógnitas, las cuales les vamos a dar solución ahora mismo. Fíjense, como es una función cuadrática, esa debe ser su representación. Su representación es una parábola, ahí está situado el gráfico, pero que nosotros estamos hablando en primer lugar del recorrido de una persona, de kilómetros, etc. Por tanto, no nos hace falta toda la parábola. Nos hace falta, aquí tenemos el gráfico de lo que vamos a trabajar. Fíjense que dice oxígeno en mililitros por minuto y el eje de las X representan los kilómetros. Vamos a determinar de todos modos, y así lo recordamos, como hallamos la X del vértice de la parábola. Recuerden que ahí tienen su fórmula, ¿verdad? Y determinamos que es menos 1 sobre 2. Pero lógicamente nosotros vamos a trabajar con la parte positiva de este gráfico para que lo entiendan mejor. La función es creciente a partir de este valor, por supuesto. Entonces, en este intervalo vamos a analizar la función es creciente en el intervalo que se analiza en la parte positiva. Luego, que a medida que aumenta la cantidad de kilómetros recorridos, aumenta el consumo de oxígeno. ¿A ustedes no les ha pasado eso? Fíjense qué real es este ejercicio. Les doy un pequeño tiempo para que lo puedan copiar. Entonces, con este ejercicio le hemos dado respuestas, las dos respuestas, ¿verdad? Porque lógicamente ustedes dicen, bueno, si camine cierta cantidad de kilómetros necesito más oxígeno, pero matemáticamente, ¿cómo lo justificamos? Ahí está. Vamos entonces a ver un nuevo ejercicio. Ahí tenemos otro ejercicio. Le doy un pequeño tiempo para copiar, y es importante que copien y observen que las funciones que aparecen después deben de cumplir simultáneamente las tres condiciones. Les doy un tiempo. Le doy un pequeño tiempo para copiar. Le doy un pequeño tiempo para copiar. Le doy un pequeño tiempo para copiar. Fíjense, en este ejercicio tiene cuatro funciones que tenemos que analizar en cuál de ellas se cumplen las tres condiciones. Es un ejercicio que se puede hacer por simple infección, pero les decía que estamos aprovechando para trabajar las dificultades que ustedes han presentado, la mayoría, en el repasador virtual y otras fías que tienen de comunicación, por tanto, vamos a desarrollarlo, pero por simple infección se puede hacer. Vamos a ver, vamos a ver la siguiente diapositiva. Bien, de la función, de la primera función, que es una función cuadrática, vamos a analizar si tiene cero. Para saber si el cero es tres, ¿qué vamos a hacer? Pues sencillamente sustituir, y efectivamente al sustituir la X en la ecuación, obtenemos que es cero. Tenemos que ver si es positivo en el intervalo que se nos da, que tenemos que hacer una inequación cuadrática. Cuando la hacemos analíticamente, resolvemos la inequación, observen, X menos 2 al cuadrado, recuerden que es el cuadrado de un binomio, y que responde al cuadrado del primero menos el duplo del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Ahí reducimos, vamos a descomponer los ceros, que son 3 y 1, ya se lo hicimos en otro ejercicio, pero la recta para el análisis. ¿Verdad? En este caso, como es estricto, no se incluye ni el 1 ni el 3. Y ahora, de derecha a izquierda, vamos a situar los signos. Ajá. Luego, tenemos que ver si es positivo en el intervalo 2-3. Dicen, el intervalo 2-3 es negativa, observe el gráfico. Por tanto, no cumple la propiedad, no hay que analizar nada más. Continuamos. En la función, entonces, esta función es cúbica. Pueden ir tomando notas junto conmigo. Esta función es cúbica, pero vamos a hacer lo mismo, analizar si tiene cero. Efectivamente, vemos que sí se cumple, porque f en 3 también es cero. Fíjense que hay dos funciones que cumplen la condición. Ahora vamos a ver si el par 2,3 pertenece a la función. ¿De qué forma lo vemos? Igual, sustituimos, cuando queremos saber si un par pertenece a la función, sustituimos el valor de x en la función. Si obtenemos el valor de y, pertenece. Si no, no pertenece. Miren, a ver qué ocurre en esta ecuación. En esta función, perdón. Vamos a analizar ahora, analizar si es positivo en el intervalo. Bueno, para analizarlo, no se cumple, porque la función es positiva para las x mayores que 3. Le doy un breve tiempo para que puedan copiar. No, no, no. Tan na ja... Vamos a continuar entonces Ahora vamos a ver la función modular X menos 3 Igual, vamos a ver si tiene 0 Tiene y se cumple, es el 0 Para todo X diferente de 3 la función es positiva Aquí está el análisis Significa que 2.3 pertenece a la función Vamos a ver entonces para la función f en X igual a 1 sobre X menos 2 menos 1 El valor de X no pertenece al dominio de esta función Por tanto ya desechamos esa función Y llegamos a la conclusión que la única función que cumple las 3 condiciones es la función modular Breve tiempo para que puedan copiar ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, espero que les haya dado tiempo para copiar Vamos a proponer otro ejercicio Observen este ejercicio Les doy tiempo para que lo hagan Es muy importante el análisis que vamos a hacer en este Un tiempo para que puedan copiar ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. F en X es igual a cero. F en X, como vemos, es la gráfica modular. ¿Qué me quiere decir? Que F en X es igual a cero. Ah, es donde esta función toma valor cero. La imagen es cero. Por tanto, vamos a buscar los valores de X que tienen imagen cero. Gráficamente sabemos que es donde la gráfica intersecta al eje de las X. Ahí está en imagen. Quiere decir que los valores de X aquí serían menos 3 y menos 1. ¿Verdad? Son los ceros de la función gráficamente, donde el gráfico corta al eje de las X. Ahora después tenemos que buscar donde la función es igual a 1. Es decir, ¿cuáles son o cuál es el valor de X que es igual a 1? Si vamos a la gráfica, podemos ver que una parte del gráfico de la función modular corta al eje de las Y en 1. ¿Cuál es su axisa? La axisa, por tanto, es cero. Recuerden que todos los valores que se encuentran en la ordenada tienen axisa cero. Punto de intersección del gráfico con el eje de las Y sería cero punto y coma 1. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver el otro inciso. En el otro inciso, ¿qué nos dice? La función F en X menor que cero. ¿Qué nos quiere decir? Donde la función es negativa. Y lo que vamos a buscar es para qué valores del dominio la función es negativa. Gráficamente, ¿qué significa que la función sea negativa? Bueno, gráficamente los valores, las imágenes negativas van a estar por debajo del eje de las X. Están señalados en la gráfica, ¿verdad? Esos valores. Ahora, ¿a qué valores de X corresponden? Corresponden a un intervalo. Al intervalo que está entre menos 3 y menos 1. Es decir, a los valores de X mayores que menos 3 y menores que menos 1. Está señalado en la gráfica. Continuamos. Ahora vamos a pasar a la función GENIC, que es una función de proporcionalidad inversa. Y me piden buscar cuándo la función es positiva. O sea, las imágenes positivas de esa función. Vamos a observar la gráfica. Miren ahí. Si es positiva es porque el gráfico se encuentra por encima del eje de la X. Ahí representamos algunas X y son infinitas, ¿verdad? Pero bueno, si me están pidiendo cuáles son los valores de X que tienen imágenes positivas, la respuesta nuestra debe ser los valores de X que se encuentran entre menos 3 y menos 2. Todos esos valores que son infinitos, sin contar la asíntota porque no podemos considerar los extremos, los valores que son mayores que menos 3 y menores que menos 2 tienen imágenes positivas. Continuamos. Ahora tenemos que buscar los valores de X cuyas imágenes son negativas. Por lo tanto, vamos a mirar en el gráfico para qué valores de X las imágenes son negativas. Quiere decir que la gráfica se encuentra por debajo del eje de las X. Está marcado en la diapos, ¿verdad? Ahí está marcado, en vez de. ¿Qué valores son? Bueno, tendríamos que analizar, miren ahí, dónde están los valores de X igual que el anterior, son infinitos. Pero bueno, marcamos algunos para que se percaten. Ajá. Quiere decir que para responder tendríamos que decir que son los valores de X menores que menos 3 o mayores que menos 2. Observen la diferencia, ¿verdad? Anteriormente dijimos los valores de X que estaban entre menos 3 y 2, que es lo mismo que decir las X mayores que menos 3, estoy hablando de los positivos, y menores que menos 2. Ahora nos referimos a las X menores que menos 3 o las X mayores que menos 2. ¿De acuerdo? Y finalmente nos piden buscar cuál es el valor de X que tiene imagen menos 2. Valor de X que tiene imagen menos 2. Vamos a ver en la gráfica. Mírenlo ahí. Quiere decir que el valor de X que tiene imagen menos 2 va a ser menos 4. Les doy un tiempo para que puedan copiar. Mírenlo ahí. Mírenlo ahí. Mírenlo ahí. Mírenlo ahí. Mírenlo ahí. Fíjense, este análisis que hemos hecho con estas dos funciones es el mismo análisis que ustedes deben de hacer para cualquier tipo de función ir al gráfico y analizar si quieren saber si es positiva qué parte del gráfico está por encima de las X y buscar los valores de X correspondientes es el mismo análisis para toda la función en lo que cada una tiene sus características ahora les voy a proponer un nuevo ejercicio, veamos en este ejercicio nos dice hay el conjunto de solución de las siguientes ecuaciones como pueden ver estamos en presencia de una ecuación modular pueden copiar brevemente esta ecuación bien, fíjense que tengo que hallar el conjunto de solución de las siguientes ecuaciones vamos a ver la primera que es una ecuación modular que tenemos que recordar para poder resolver una ecuación modular ahí está la definición del módulo, ¿verdad? muy importante que es lo que vamos a aplicar para poderla resolver fíjense que para ver la solución tendríamos que decir primero a partir de la definición que sigue puesto ahí en pantalla X menos 6 igual a 1 considerándola positiva despejar X y por tanto tenemos la primera solución que es 7, ahora después si es negativa extraemos del módulo con signo contrario, por supuesto, menos X más 6 resolvemos el valor de X y obtenemos como solución 5 luego el conjunto solución son los valores 5,7 recuerde que son los valores, por tanto es la llave sin otro paréntesis porque si no indicaría pares ordenados un breve tiempo para que puedan copiar sin otro paréntesis bien, vamos a ver entonces el otro inciso en el otro inciso vamos a aplicar la misma definición que vimos con anterioridad ahora sencillamente que está igualado a 0 pero bueno, eso no es un problema, ¿verdad? para ver la solución transponemos el 12 hacemos la misma operación aplicamos la definición y despejamos el valor de X en este caso tenemos 17 sobre 2 como primer solución y después hacemos la misma operación pero vamos a obtener como solución menos 7 medios luego el conjunto solución sería menos 7 medios punto y coma 17 sobre 2 o 17 medios les doy un pequeño tiempo para que puedan copiar la solución ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video Bien, espero que hayan podido copiar Es importante recargar que cuando nosotros cambiamos el signo El signo solamente lo cambiamos para la expresión que está dentro del módulo Solamente, ¿verdad? Porque lo que estamos haciendo es aplicando la definición del módulo Continuamos con otro ejercicio Ahí tienen otro ejercicio que se percatará Vamos a trabajar con trigonometría Les doy un pequeño tiempo para que puedan copiar ¡Gracias! Bien, vamos a ver entonces cuál es la solución de esta ecuación Quisiera que nos prestaran mucha atención Puesto que es un contenido que todavía tiene sus dificultades, ¿verdad? Primero me dice, determina para qué valores de X en el intervalo entre 0 grados y 360 grados se cumple Que A en X es igual a B en X ¿Qué quiere decir? Bueno, que voy a igualar las dos expresiones ¿Verdad? Lo primero que vamos a hacer es igualar las dos expresiones Y después analizar qué tengo en esa igualdad Observen que tengo coseno cuadrado en el miembro izquierdo Y tengo tangente y coseno en el miembro derecho Ustedes estudiaron las identidades trigonométricas Eso me permite entonces tratar de transformar estas expresiones de forma tal Que en la ecuación aparezca siempre que sea posible una sola razón trigonométrica Vamos a ver si es posible, yo pienso que sí Además debemos tener en cuenta ahí Que la tangente es un cociente del seno sobre el coseno ¿Verdad? Mírenlo ahí Ya sustituimos Del seno sobre el coseno Por tanto, las X tienen que ser diferentes a los valores impares de 180 Que es donde el coseno se anula Recuerden eso También sustituimos en la identidad coseno cuadrado Recuerden que ustedes estudiaron con mi identidad fundamental Seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1 Luego yo puedo expresar el coseno cuadrado en función del seno Como lo hemos hecho en este ejercicio Ahora podemos simplificar los cosenos Y obtenemos la expresión más simplificada Observen que en la ecuación nos quedó todo en función del seno Les doy un tiempo para que puedan copiar No olvides que no nos quedó No olvides que no nos quedó todo en función del seno Observen que al simplificar la expresión, ahora lo que nos queda es reducir términos semejantes, si es posible, ¿verdad? Que es posible, observen que tengo el miembro izquierdo, 2 más 1, que lo puedo simplificar, y en el miembro derecho tengo seno de X menos seno de X que también lo puedo reducir, ahí está, y popen junto conmigo para pasar a la otra diapositiva, al reducir cada uno de esos miembros, observen lo que tenemos, y observen además que en este caso la expresión cuadrática es negativa, por tanto podemos transformarlo, continúo. Ajá, vamos a transponer, o sea, hicimos una transposición del término que tenía el miembro izquierdo hacia el miembro derecho por un problema de comodidad, podría haber sido lo contrario, pero bueno, si en el miembro derecho tengo un solo término es más fácil, con el signo contrario por supuesto. Y aquí multiplicamos por menos uno para que la expresión cuadrática sea positiva. ¿Qué tenemos ahora? Bueno, un trinomio de los que acostumbramos a trabajar, el cual vamos a descomponer, ¿verdad? Y en esa descomposición no la hicimos ahí porque ya eso ustedes sí lo conocen, vamos a obtener el producto de estos dos binomios, 2 seno de X más 1 y seno de X menos 3 igual a 0. Él será 0, ese producto será 0 si 2 seno de X más 1 va a ser igual a 0. Y vamos a ver cuándo ocurre esto. Esto ocurre cuando el seno de X es igual a menos 1 sobre 2, importante. Cuando llegamos ahí no está resuelta la ecuación porque nosotros lo que tenemos que buscar es el ángulo o los ángulos que dan solución. Por tanto, aquí tenemos que tener en cuenta que el seno es negativo en qué cuadrante y cuál es el ángulo auxiliar, recuerden que acostumbro a poner en la barrita el auxiliar, en este caso es 30 grados. El seno es negativo en el tercero y cuarto cuadrante. Por tanto, la solución del tercer cuadrante sería aplicando la fórmula de reducción 150 y en el cuarto cuadrante aplicando la fórmula de reducción también 330. Ya vimos el primer factor, vamos a ver qué pasa con el segundo. El segundo factor nos dice seno de X igual a 3. ¿Es eso posible? Es imposible, porque recuerden que seno de X nunca va a ser mayor que 1 ni menor que menos 1. Por tanto, perdón, por tanto, la solución del ejercicio va a ser 150 y 330. Le doy un pequeño tiempo para que puedan copiarlo. ¡Gracias! 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 Fíjense que con esta ecuación pudimos ver las identidades, pudimos trabajar con la fórmula de reducción, quiere decir que estos conocimientos que vimos aquí lo pueden aplicar en cualquier otra ecuación, ¿verdad? Ahora les propongo otro ejercicio. Bueno, el otro ejercicio es el inciso B de ese inciso, ¿verdad? Donde dice que verifica que A en X es igual a 2. Recuerden quién es A en X. Aquí está. ¿Qué tenemos que ver? Para X es igual a 225. ¿Cuál? Pues lo que tenemos que hacer es sustituir, ¿verdad? ¿Cómo vamos a sustituir? Y llamo la atención aquí que está coseno al cuadrado. ¿Qué significa esto? Significa coseno al cuadrado de 225 al cuadrado, o sea, su valor elevado al cuadrado. Es importante. Vamos entonces, mírenlo aquí, 225 es un ángulo del tercer cuadrante. Por tanto, donde el coseno es negativo va a ser igual a menos el coseno de 45. Eso nos da menos raíz de 2 sobre 2. Vamos a sustituir, elevamos al cuadrado y obtenemos como resultado 2. Por tanto, se cumple. Un tiempo para que puedan copiar. Un tiempo para que puedan copiar. Bien, vamos entonces a continuar con otra propuesta, ¿verdad? Aquí tiene la otra propuesta. Dice, ¿cuál es el conjunto de solución de la ecuación? Ahí está la ecuación, en intervalo de 0 a 180. Y además, determina el valor numérico de m en x, que está ahí m en x, para x igual a 405. Un breve tiempo para que puedan copiar. Matrimonjo. Marcos. Gracias por ver el video. Bien, vamos a ver entonces la solución de esta ecuación. Ahí tenemos la ecuación. Al igual que la anterior, vamos a tratar de que solo aparezca una sola razón trigonométrica, sustituyendo por las identidades que ya conocemos. Miren ahí las identidades sustituidas. Ahí por supuesto que X tiene que ser diferente de los K veces 180, porque es donde el seno toma valor cero. Y por tanto ahí en ese cociente el seno no puede ser cero. Vamos a aplicar las operaciones indicadas, reducir términos semejantes y observe. Tengo aquí coseno cuadrado de X más 2 coseno de X. ¿Qué tenemos que hacer? Sencillamente extraer el factor común coseno. Obtengo el siguiente producto. Cuando ese producto es cero, cuando el coseno de X sea cero, ¿cuándo es eso? Bueno, eso va a ser cuando la X, o sea, el ángulo sea de 90 grados. Siempre mirando al dominio. Vimos allí que la X tiene que ser diferente de los K veces 180, o sea, no hay problemas, puede ser solución. Vamos a ver qué pasa aquí. Coseno de X tiene que ser igual a menos 2X. Eso es posible. Recordamos en el ejercicio anterior que no era posible, porque el coseno, al igual que el seno, no van a ser ni mayores que 1, ni menor que menos 1. Por tanto, la solución es el ángulo de 90 grados. Breve tiempo para que puedan copiar. Breve tiempo para que puedan copiar. Fíjense, debe de haberle llamado la atención que solamente dimos como solución 90 grados. Y recuerden que estaba restringido el dominio solución. Había que dar la solución en el intervalo desde 0 a 180. Bien, vamos a ver otro ejercicio. Fíjense que tenemos aquí determinar el valor numérico de esta expresión. Vamos nada más que a iniciar un poco el ejercicio. No les voy a dar tiempo para copiar, porque quisiera que lo hicieran ustedes solos, ¿verdad? Determinar el valor numérico de M cuando X es igual a 405. ¿Qué pasa con este ángulo? Es un ángulo mayor que 360. Por tanto, fíjense que ahí tenemos seno cuadrado nuevamente, lo sustituimos. Pero tenemos que tener en cuenta que 405 es mayor que 360 y por tanto tenemos que dividir para buscar que es la amplitud principal. Y después sustituir como mismo hicimos en el anterior y darle solución al ejercicio. La solución es 2, pero como les decía lo voy a dejar para que ustedes lo hagan. Ya tienen un impulso y bastante grande. Veamos otro ejercicio. Este ejercicio es un problemita. Vamos a copiarlo. Vamos a copiarlo. Fíjense, mientras que ustedes terminan de copiar, yo voy a leer el problema. Dice una pieza maciza en forma de prisma recto de base cuadrada. Se conoce que la longitud de la arista lateral excede a la longitud de la arista de la base en 2 centímetros. Si la superficie total del prisma es de 680 centímetros cuadrados, calcula la altura del prisma. Si del prisma se obtiene una pirámide, es el otro inciso, con el 50% de la altura de este, ¿qué ángulo forman sus aristas laterales con la base de la pirámide? Es un ejercicio que ustedes van a hacer solos. Yo les voy a dar solo un pequeño impulso. Ahí tienen el prisma. Por los datos que me dan, observen, es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Ahí no tienen ningún dato numérico, solo el área lateral. Y por tanto, recordar que el área total es dos veces el área de la base más el área lateral. Si sustituyen van a obtener esa expresión algebraica, la cual ustedes van a efectuar. Deben de llegar a una ecuación cuadrática y resolverla para saber cuál es el valor de la altura. ¿De acuerdo? Después, bueno, pues si en el inciso B ese prisma se reduce a una pirámide y pueden determinar el ángulo que forma la arista lateral de la pirámide con respecto a la base de ella. Los dejo con ese deciso para que lo hagan ustedes en trabajo independiente. Y ahora les propongo otros para que lo copien y lo realicen también de manera individual. Aquí lo tenemos. Les doy un tiempo para que lo puedan copiar. Les doy un tiempo para que lo puedan copiar. Les doy un tiempo para que lo puedan copiar. Les doy un tiempo para que lo puedan copiar. ¡Suscríbete al canal! Bien, fíjense que hemos indicado prácticamente cuatro ejercicios, ¿verdad? Porque el problema también les quedó de estudio individual y trece ejercicios más que es muy importante que ustedes lo hagan. Hoy precisamente es la última clase de este ciclo de preparación para la continuidad del curso 19-20. Espero que con todas las actividades que hemos orientado, las aclaraciones, explicaciones que hemos dado, más las orientaciones que ustedes saben que pueden también consultar con el portal QEDUCA, que pueden preguntar en el repasador, pues estén preparados para tener una continuidad del curso 19-20 exitosa. Muchas gracias por la atención que ustedes me han prestado.